¡Eh, Red! No llamo por esto, pero... ¡Mírame! Bueno, oye, adivina a quién he encontrado. A Bobby. Juega donde nació el fútbol callejero. Y ahí os lleva J-10. A Río. Si Sid y tú podéis dejar los teléfonos un ratito, quizás la encontréis. Bueno, da igual. Tengo que ir al fisio, pero... Buen trabajo en la caldera. Hay que tener agallas, pero esto es mucho más que eso. Es ambición, dedicación y respeto. Mira, Brasil es la meca del fútbol. Hora de ir donde nacen las leyendas. Buen trabajo en la caldera. 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 No, aquí sí que es ¡Venga, corre! ¡Venga, a jugar! Bobby ¿Estáis de visita por el barrio? ¡Qué coincidencia! Pues vale, nos vemos Bueno, de hecho, no ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Te estábamos buscando! Pues aquí estoy ¿Tú los entrenas o algo? Ah, no, no, esto no va a ser Tan solo me dejan jugar ¿Podemos jugar? ¿Las dejáis jugar a ellas? ¿Creéis que podéis ganar? Pues claro Son críos Vale ¿Eh? ¿Queréis jugar? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huera! 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 ¡Bake! ¡Sin complicaciones! ¡Mírame! ¡Mira qué buena! ¡Concentración! ¡Buen partido! ¡Echamos un partido! ¡Claro! Red, Bobby, Vinicius Jr. nos está preguntando si queremos jugar contra Vinicius Jr. Y un par de colegas. ¿Conocéis a Izzy? ¿Qué pasa? Y el amigo de Vinicius Jr., Izzy Hidman. Dice Vinicius Jr. Vamos. Hola. Hola, soy Izzy. ¡Ey! Hola, Izzy. Sí. Gana el que meta tres. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Mírame! ¡Huelga! ¡Listo, sol! ¡Qué onda! ¡Estoy libre! ¡Estoy libre! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, ay! ¡Qué onda! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí me tienes! ¡Suscríbete! 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 ¿Os dais cuenta de a quién hemos ganado? Cierra el pico. Perdona, perdona. Es que estoy esculpándolo. Hola. Gracias por el partido. Es todo un honor compartir campo contigo. ¿Y veros a vosotras jugar así? El honor ha sido mío. Mira, en serio. Voy a jugar un torneo en Nueva York. Buscan futbolistas de la calle y creo que vosotras sois perfectas. ¿Puedo dar vuestros nombres? ¿En serio? Eso sería fantástico. ¡Claro que sí! ¡Venga! A ver esa foto. Muchas gracias. Te tendría siempre en mi equipo, ¿sí? Siempre. Te lo agradezco. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Cómo nos habéis encontrado? Vimos el vídeo ese. Le machacaste. Buscamos jugar contra los mejores. Hay algunas paradas más en nuestra gira. ¿Os apuntáis? Suena genial. Pero todo depende de esta gente. Vale. Ya me dirás. Buenas noches, Reby. Me llamo Beatriz Villanova, de Villanova & Associates. Representamos a varias estrellas de fútbol. Espero que estés bien. Hemos seguido tu canal y... Lo cierto es que nos has impresionado. Mis socios y yo queremos invitarte a un torneo de fútbol callejero en Nueva York. Puede ser una oportunidad perfecta para que muestres todo en lo que has estado trabajando. ¿Te interesaría? Dime algo. ¿Te interesaría? ¿Te interesaría?